Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video yo soy Bruno y en esta ocasión les traigo las mejores aplicaciones para conseguir wallpapers para su iPhone, iPad, iPod Touch, lo que ustedes estén utilizando. La verdad es que son tres aplicaciones totalmente gratuitas que la verdad es que nos van a servir muchísimo este próximo año 2024. Enhorabuena ya estamos en un año nuevo así que vamos con nuevos wallpapers y con nuevas aplicaciones. Vamos a comenzar con la primera aplicación y esta aplicación de wallpaper la verdad es que tiene muchísimos wallpapers con una excelente calidad y que la verdad es que yo he conseguido prácticamente muchísimos de mis wallpapers aquí en esta aplicación. Vamos a encontrar diferentes categorías y vamos a encontrar muchísimos wallpapers. Puede pasar que rara vez nos salga una pequeña publicidad en la aplicación pero realmente no pasa absolutamente nada. Esperamos únicamente lo que son 10-15 segundos y absolutamente el wallpaper lo vamos a poder conseguir. No nos pide que paguemos ni que nos suscribamos ni nada por el estilo. Tiene muchísimos wallpapers y la verdad es que vale muchísimo la pena así que vamos con la siguiente aplicación. La siguiente aplicación es Dopp y esta aplicación la verdad es que tiene muchísimos wallpapers pero diferentes. No son wallpapers tan normales sino que tiene una sección en la cual vamos a poder encontrar wallpapers pues con un estilo Dopp. Y también vamos a poder encontrar wallpapers minimalistas, de arquitectura, de prácticamente muchísimas categorías y lo que más me gusta de la aplicación es que tiene todo bien catalogado que es de cada cosa. Por ejemplo wallpapers de fotografía, wallpapers de tatú, de arquitectura, de minimalistas, prácticamente tiene todo muy bien agrupado. Como les comento todas las aplicaciones van a estar disponibles en el primer comentario debajo de este video para que ustedes únicamente vayan, entren y ya estando ahí seleccionen prácticamente cuál aplicación les interesó más y la puedan bajar directamente desde el App Store. Así que bien, vamos con la siguiente y la última aplicación de este video que no por ello es la peor sino que prácticamente yo acomodé las aplicaciones sin ninguna orden jerárquica ni nada por el estilo. Son aplicaciones que valen muchísimo la pena las tres. Sí tienen a lo mejor algo de publicidad pero no pasa absolutamente nada. Vamos por la última aplicación y no por ello es la menos importante. Todas las aplicaciones son 10 de 10, no están catalogadas de la peor a la mejor ni viceversa. O sea, realmente las aplicaciones valen lo mismo. Las tres aplicaciones me gustan muchísimo para conseguir wallpapers y una de esas es esta aplicación que como ustedes pueden ver tiene una sección dedicada para lo que son los iPhone 15 en adelante que puede pues prácticamente convertir nuestro Dynamic Island en algo diferente, puede integrarlo en el wallpaper y que la verdad es que se ve bastante bien. Yo por ejemplo aquí tengo un wallpaper que tengo de una pequeña islita, se ve bastante bien, se ve muy bonito. La verdad es que me encanta muchísimo y como les había comentado antes de concluir con este video quiero decirles que todos los links de todas las aplicaciones están en el primer comentario fijado para que ustedes vayan y las bajen. Así que mi gente hasta aquí el video del día de hoy, espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido. Si fue así ya saben denle like, pónganlo en favoritos o al que o sugerencia, cojan aquí en comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido si alguno quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye. ¡Gracias!